Creo que ya estamos listos para el inicio del torneo, ante un buen rival que va a ser Cienciano de Londres. ¿Te preocupa, profesor, el hecho de que un poco los jugadores, por la falta de una pre-temporada continua con todo el plantel, no han tenido una conexión exacta? Bueno, es de tu versión. Yo tengo mi análisis, se lo acabo de comentar. Sorprendido por el nivel que mostraron los colombianos al profesor, al final los exigieron al máximo. Bueno, no, 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 para nada. Ya habíamos visto dos videos de ellos, a pesar que vinieron con un equipo ahí, no con todos los titulares, pero bueno, al ser jóvenes, al ser gente que no tiene mucha participación, meten más ritmo, más intensidad. Están acostumbrados a jugar en altura, en canchas rápidas. Entonces creo que el rival fue lo que buscábamos, porque este ritmo es el que queremos meter a lo largo del torneo. Profesor, con bueno, usted siempre queda mucho que corregir. Hay un poquito de dificultad de defensa, sobre todo en el primer tiempo. Y cuando ya es que tuvo tanto adelantado, seguro que está usted probándolo ahí, qué conclusión al respecto. Bueno, en el análisis te digo, me quedo tranquilo. Hacer el primer partido creo que lo resolvimos bien, técnica y tácticamente. Raúl necesita ponerse en forma. Él tiene tres, cuatro días entrenando, por eso solo jugó diez minutos. Por material humano y por disposición de los muchachos, yo la verdad me quedo bastante tranquilo. Seguro con el correr de las fechas vamos a llegar a nuestro real nivel. ¿La posición de contrarianos? ¿La posición natural es ahí? ¿Puedo agradecerle por la presencia hoy? Creo que hubo un bonito marco, hubiéramos esperado un estadio más lleno. Creo que todos estamos conscientes de que vamos a ser un equipo de época y necesitamos el respaldo de la afición. Uno hubiera querido que esté en todas las tribunas llenas, pero bueno, está en nosotros seguir convocándolos con buenos resultados, buenos rendimientos y peleando arriba nuevamente en la tabla. Profesor, este once titular que mandó Ante Independiente ¿podrá ser el que habitualmente... No, 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 para nada. Vamos a ir dosificando de acuerdo al rival, a las características, los estudios, defectos. Por suerte hoy tenemos un plantel amplio y de acuerdo a lo que veamos en el rival seguro iremos variando hoy. De acuerdo a lo que habíamos visto de Santa Fe, era el once que nosotros pensábamos, necesitábamos friccionar en medio. Como se dio el partido. Siempre hay salvedades, como las que sucedieron en los goles en contra, que hay que corregir y hay que prestar mayor atención. En cuanto a Montaña, profe, un jugador que normalmente es de crear, de elaborar fútbol, ahora se ha visto también que retrocede, que marca. ¿Es un trabajo en conjunto del aspecto físico? ¿Es un trabajo en conjunto que le pide usted especialmente? No, Jonier es un jugador que cuando pasa la pelota por él, nos da otro aire, otra creatividad. Hoy estamos en 2015, Jonier, seguro en otros clubes le han pedido otras cosas. Hoy lo que le estamos pidiendo lo cumple y nos da para atrás, para adelante. Creo que es un jugador que va a tener su segundo aire a partir de ahora y nos va a dar grandes satisfacciones. Profesor, ayer se conoció de la llegada de Carlos Saz, pues también, y aprovechando que hoy hablamos con usted, ¿qué se puede decir acerca de un jugador que es de nivel selección, inclusive? Sí, sí, y esperamos que así como él en un principio pueda ser convocado, vayan varios más. Es de acuerdo al rendimiento, al presente, hay que ponerlo primero bien, una pretemporada en agilizar los tiempos a él y a Raúl, y cuando estemos con el equipo completo seguro va a ser un jugador que nos va a dar mucha satisfacción. ¿Con él se cierra el tema de refuerzo, profesor, o habrá de repente uno más? No, no, no. La verdad, agradecer y felicitar a Jair por la gestión de estos dos últimos refuerzos, son oportunidades para todos de negocio, sobre todo para el club. Agradecemos a ellos por querer venir, por ilusionarse con el proyecto, y ojalá ellos reciban del club lo que vienen a buscar y también nosotros recibamos el talento y la capacidad que ellos tienen. Profesor, normalmente dicen todos los técnicos, la gran mayoría, que al 100% no se llega al inicio del campeonato. ¿Cuánto tiempo tendría que más o menos pasar en fechas? Ah, relativo, son seres humanos, no todos suponen de la misma forma. Lo que sí, si uno hace un comparativo de lo que mostró el equipo, más allá del resultado, que termina siendo circunstancial, a lo que mostramos frente a San Martín en aquella presentación, es otra historia. Y eso es lo que me deja tranquilo. Hemos tenido cuatro semanas de pretemporada, y la verdad, aguantar el ritmo de hoy con una cancha rápida, una pelota liviana ante un muy buen rival, que no fue la San Martín del año pasado, esa parte me deja tranquilo. Obviamente el resultado no es lo que hubiéramos deseado. Profesor, sobre la llegada de Ruiz Díaz y de Ajo, es que todavía tenían que trabajar un poco con ellos, ya viendo el torneo. ¿En el caso de Ferreira va a hacer lo mismo? ¿También se va a trabajar un poco con él o se le podría haber? Con todos. Obviamente, en el caso de Raúl y Carlos, al ser jugadores de campo, necesitan un tema ya más aeróbico, más fisiológico. En el de Daniel, que ha estado haciendo gimnasio, está moviendo por su cuenta, poco a poco agarrará arco, agarrará distancia en el tema de las salidas con balón, automatizará los movimientos con los defensas. Eso sí es tiempo, pero bueno, lo que nos dio hoy Daniel fue bastante bueno, más allá de un error circunstancial del juego, creo que nos va a potenciar en la portería. En cuanto al tema azul 18, Profesor, tiene variantes, está Torres, está Arias, Ángeles también bienvenido últimamente. ¿Cómo se planificará para jugar en todos los partidos, a veces alternar a dos? Bueno, ustedes saben que el año pasado ese tema lo solventamos y bien. Hoy ya no se ve tanta diferencia con los mayores y eso nos facilita las cosas. Está en el mérito de cada quien y vuelvo y repito, de acuerdo a las características del rival, elegiremos quién nos puede ayudar en solventar la bolsa lo tanto posible. ¿La planificación de cara al partido ya? Porque ya hay pocos días. Sí, no, mañana entramos 10 de la mañana, el viernes seguro venimos de nuevo aquí a la UNSA, sábado viajamos, hacemos algo allá, domingo jugamos, ya no podemos regresar por tema de que el vuelo sale 4 o 10 de la tarde, regresamos el lunes, trabajamos seguro en la tarde, y ya alistando el juego, pues jugamos miércoles y jugamos lastimosamente sábado. Parece que los enemigos dan eso el fixture, hubiéramos querido jugar sábado, cienciano también, no sé qué pasó. El miércoles sí por una cuestión de mitad de semana era partido en la noche, pero el de cristal lo pedimos domingo y nos lo pusieron un sábado. No sé cómo está ese tema. Profesor, seguramente usted ha sacado importantes conclusiones sobre este partido. Mi pregunta es, ya con el partido de carácter oficial por el torneo rinca, ¿qué concepto o qué apreciación le merece el primer rival de turno en ciencias del marco? Es un rival que hoy ha sumado gente muy joven, que va a tener mucho más dinámica y vértigo que el cienciano del año pasado. De local va a ser un rival muy duro. Y como tal, seguro, vamos a tomar las precauciones del caso para defender y también las sorpresas para poder hacerles daño. ¿Hay favoritos para este partido? No, no, ellos, los del local. Siempre el local tiene una pizca de ventaja. Conocen la cancha, están ambientados a altitud, más allá que nosotros. Pero igual, nosotros vivimos casi a mil metros menos que ellos. Entonces, como tal, seguro, ellos van a tratar de salir a plantear un fútbol ofensivo y está en nosotros tratar de neutralizar y hacerles daño. Profesor, al margen del resultado de este compromiso, seguramente que usted ha sacado valiosas conclusiones. ¿Hay que corregir? No siempre hay que corregir. Ganando, perdiendo, empatando. Más con los errores que hoy tuvimos, no solo en defensa, porque sería muy mezquino solo criticar a la defensa cuando las pelotas se perdieron en el campo contrario, no tuvimos la malicia de cortar, de friccionar más el juego. Bueno, parte de los cambios, del momento del partido. Pero lo que sí me deja tranquilo es que aguantaron en el tema físico ante un rival que no sé cuántos en Perú puedan jugar a ese vértigo. La cantidad de pulpo que ha venido es muy buena. No, es bastante buena. Pero bueno, uno es ambicioso y nos hubiera gustado que el estadio esté lleno, con la calidad de jugadores que se ha contratado. Profesor, por el centenario, la calidad de jugadores, ¿es el año ideal para estar en Maldonado? Sí, sí, sí. Vinimos el año pasado, el proyecto era hacer una transición para en el centenario hacer un muy buen equipo y pelear el campeonato sí o sí. Y eso hoy nos quita el sueño. Este año o campeonamos o campeonamos y creo que hemos empezado bien más allá de mal resultado. Profesor, con los jugadores que han llegado hasta el momento ya prácticamente, ¿está cerrada la contratación? Sí, sí, sí. No, sí, a no ser que venga uno importante y que quiera jugar gratis en Belgar.